Hola amigos, ¿cómo están? Soy Madeleine Leandri, les doy la más cordial bienvenida aquí a mi espacio mágico. Y hoy vamos a hablar de Libra, cómo le va a ir en el 2023. Libra, ahora sí que tu relación amorosa se puede ver en entredicho. Sí, va a ser puesta a prueba de muchas formas y creo que de repente la paciencia no es la de la toda la que tú pudieras tener normalmente. Entonces puedes tener, aquí hay dos cosas, si tú sobrellevas esta situación puedes seguir adelante, pero si te me pones muy fuera de control vas a romper con toda la situación, con toda esta relación. Entonces es momento de evaluar qué es lo que quieres realmente, estar ahí o irte. Porque también tienes esta parte dual que te vuelve loca. ¿Qué lado me amarro las agujetas primero? De este o este porque la balanza se desequilibra. Eres una persona que siempre anda y busca la justicia. Este año vas a tener que buscar la justicia en ti, en tu casa, en lo que te rodea. ¿Por qué? Porque puedes tener problemas de verbo, que yo te digo una cosa y tú me entiendas otra. Y eso puede causar una explosión y puede causar un problema. No solamente a nivel de pareja, sino a nivel de hijos, a nivel de familia, a nivel económico. Entonces sí es importante que cheques que la información que de tu boca sale sea exactamente lo que tú quieres dar a entender. Pregunta y repregunta, sino para que las cosas queden bien, bien claras. Tu piedra que deberías de usar es la ágata azul y la cianita. Recuerda que tu elemento es el aire, entonces de repente te me evades, te pones muy desparpajado, te desconectas y hay que aterrizar. Hay que aterrizar las cosas. Todo esto tiene también que ver con tu ascendente, pero esto es ahora sí que en general. Y tu planeta es Venus. El color que debes de usar es el dorado. Te va a ayudar muchísimo. Entonces si puedes encontrarte una Venus que tenga un halo dorado o que tenga mucho dorado o puedas comprarte un bulto, una estatua de Venus, tenla siempre cerca de ti porque es la energía que tú trabajas. Recuerda que tu diosa va a ser Afrodita. Creo que es una de las diosas más sensuales, sexuales que tiene el mundo mágico. Y es una diosa que la verdad que muchos quisieran poder trabajar con ella. Bueno, tú tienes la oportunidad de tenerla en tu signo y esto te va a ayudar muchísimo a crear esa magia que requieres de repente. Si quieres ser más fuerte, si quieres generar belleza, es una diosa con la que tú debes de trabajar y tenerla presente siempre. Entonces aquí en gran resumen es no te dejes llevar por la locura. Tu relación amorosa, tu estatus, todo eso tiene que estar como muy centrado. Entonces presta mucha atención a esta parte. Y les recuerdo, no estoy en Colombia, no estoy en Veracruz, no estoy en Estados Unidos, no estoy en Laredo. Si tú quieres tener contacto conmigo, pedir una cita, puedes pedir una prueba de voz. Si necesitas hacer un envío, checa a dónde y con quién lo haces. Y tú eres parte de mi solución. Y eso es lo que te pido, que me ayudes. Que seas, ahora sí, que parte de cómo podemos solucionar este robo de identidad que estoy sufriendo. Te agradezco muchísimo. Anamkara, Asasha, hasta la próxima.